La canción es fácil, ¿no? Sí, sí, sí. El sí es un poco preocupante. Pero confiemos que sea solo un primer intento. Y eso yo. Uno se cree que las mandoas, el tiempo y la ausencia. A ver, a ver, a ver. ¡A ver! En un rincón. En un papel o en un cojón. ¡A ver! 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 ¡A ver!